Hola amigos de Youtube, aquí les dejo otra solución, cuando vayan a instalar Windows 7 y no les salga el controlador de su disco duro, hagan lo siguiente. Otra alternativa es saber el nombre de tu placa madre y ya desde otro ordenador, en mi caso tendría que hacer esto. Gracias por ver el video. Una vez descargado el archivo en formato RAR lo descomprimen y lo pegan a un pendrive, y cuando estén en la ventana de examinar buscan el archivo descargado. En mi caso tendría que hacer eso mi placa es ASUS, luego ya vosotros dependiendo de vuestra placa lo escribís y ya está. Espero que os sirva amigos, alguna duda no duden en comentar, y si os puedo ayudar en buscar algún controlador solo déjenme escrito el nombre de su placa madre, gracias.